chulada, mi chulada, pues yo no hago mucho este tipo de videos, pero hoy quise hacerlo así, tragando, tragando, que me vean, que disfruto mi comida, yo les voy a enseñar como es que yo me trago mis frijolitos de la olla, miren, yo le pongo su piquito de gallo, yo le había sonrado dos cucharadas, así, le pongo su quesito seco, de ese que dicen que huele a patas, sonragil y harto, y aquí tengo mi nopalito, miren, entonces yo me lo trago con pepinos, ay perdón, y con sus tortillas doraditas, mira, ahí les va, es canija así de nada, yo no sé si ustedes alguna vez, una mordida de chile, y una mordida del pepino, miren, es que se me olvidó traer el vaso de leche, y aquí al ladito mi vaso de leche, miren, dicen que el pepino con la leche, la corrica te alcanza, a mi nunca me dado, yo siempre siempre me los trago, mira, miren, mmm, 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 así, mmm, mmm, la mejor, la mejor la mejor comida, mmm, 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 a ver si no me da chorro, mañana les digo, ja, 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 yeah, Gracias.